La mesa de analistas están como invitados el columnista de la Gaceta de la Iberfera, Jiux. A continuación, el periodista y asesor de comunicación en el grupo ECR, Alonso de Mendoza. Y por último, el periodista y director de la Gaceta de la Iberfera, Antonio Omuloni. Gracias a todos por estar aquí en esta charla de amigos, que es lo que yo creo que también va a ser lo que vamos a hacer ahora. Gracias a Disenso, también a Vox y al ECR por contar conmigo para moderar esta charla, que yo creo que va a ser muy, muy interesante, sobre todo por el momento actual que vivimos, respecto a la situación de los medios de comunicación, con un presidente del gobierno que en las últimas semanas también ha amenazado con querer censurar lo que él llama la máquina del fango. Así que bienvenidos ustedes a la fachosfera, a la máquina del fango, porque, por suerte o por desgracia, los que estamos aquí sentados, trabajamos todos en medios que se consideran que pertenecen a la máquina del fango. Yo personalmente trabajo en la Gaceta, bueno, Antonio Omuloni es el director de Gaceta, Hughes es columnista de Gaceta y Alonso de Mendoza, bueno, también ha colaborado con Gaceta en alguna ocasión, y además es asesor de comunicación del grupo ECR. Así que vamos a ver, vamos a hablar un poco de cómo nosotros, estando dentro de esos medios que nos quieren censurar o perseguir, de hecho, bueno, nosotros tenemos prohibida la entrada en el Congreso de los Diputados, que esto es otro punto, de cómo vemos ahora mismo la situación en España con los medios de comunicación. Yo tengo la suerte de que estamos acompañados, estoy acompañada ahora mismo de compañeros, pero también de amigos, así que la idea es que esto lo podamos hacer como una charla que tendríamos en Casamata, por cierto, un bar que les recomiendo a todos ustedes también aquí en Madrid, un bar librería. Y después de este anuncio publicitario, quiero que comentemos un poco cómo vemos la situación ahora mismo en España respecto a esa censura que existe en los medios de comunicación y sobre todo cómo equilibrar esa relación que los periodistas deberían tener con el poder político, ¿no? Porque yo personalmente cuando estudié periodismo, o lo que se debería entender por periodistas, aunque ahora mismo seamos una profesión muy, muy, muy odiada, yo diría que prácticamente la más, aunque bueno, a veces con razón, por otros compañeros, el periodista tenía que ser alguien crítico con el poder, ¿no? Alguien que señalara el poder y comunicara a la sociedad qué es lo que hace bien, qué es lo que hace mal. Pero ahora nos encontramos con periodistas que parece que cada vez son más o amigos del poder o que se dedican a ser promotores del poder. ¿Cómo ves, Antonio, toda esta situación ahora mismo con los medios de comunicación y los periodistas españoles? Buenos días a todos. Buenas tardes. Decía antes que no sabes si tenemos... Si por suerte o por desgracia trabajamos donde trabajamos. Yo creo que por suerte. Trabajamos donde trabajamos, en los medios que estamos. Son medios libres y no dependientes del poder. No sé si el micrófono de Antonio se escucha, se oye bien. ¿Ahora sí? Vamos a ver. A ratos. Sí, ahora parece que sí. Bueno, vamos a... No, pues... No sé si podemos arreglar el micrófono de Antonio. Estaría bien que nos puedan escuchar a todos, no sé. Bueno, si no, vamos a ver si arreglamos el Antonio y mientras si no, nos puede ir comentando Hugues. Pasamos la palabra a... Sí, pasa palabra. Pasamos la palabra a Hugues y a ver si podemos solucionar lo del micrófono. No me ha dado tiempo a pensar nada porque confiaba en ese rato de Antonio. Buenas tardes ya a todos. A partir de las 12, buenas tardes, ¿no? Sí, no. Vale, buenas tardes. Bueno, se ha extendido un poco. Buenas tardes. He entrado un poco temeroso de encontrarme con Cristina Fallaras. Ahora que hablamos de periodistas críticos. Pero no, no estaba, ¿no? Bueno, yo no soy xenófobo, tengo glosofobia, que es el miedo a hablar en público. Y ante la multitud solo me apetece levantarme y gritar viva España o algo así, pero... ¡Viva! Es lo que pide una multitud, ¿no? Bueno, enardecida, ¿no? Bueno, a ver, yo no estudié periodismo y, por tanto, no tengo la formación teórica sobre qué debería ser el periodismo, ¿no? Tampoco conservo romanticismo, ¿no? Yo creo que había un periodista que decía que los periodistas que no tenían para comer, ¿cómo iban a tener convicciones, no? Bueno, pues va un poco por ahí, yo creo, ¿no? Yo creo que somos, cuando nos metemos a jefe de periodistas, pues bueno, hacemos lo que podemos, pero no tengo una idea romántica de la profesión. Y concretamente de la situación en España, yo creo que es, como esa obra de Baroja, momentum catastroficum. O sea, es una catástrofe. El gobierno, yo creo que la anécdota que mejor refleja la situación del poder y los medios ahora mismo es el gobierno intentando callar a trancas y barrancas, ¿no? Cuando, teniéndolo todo, les parece poco ya, o sea, les parece demasiado la capacidad crítica de trancas y barrancas, pues eso te dice cómo está todo lo demás, ¿no? Bueno, la situación es realmente difícil. Hay que agradecer mucho a, yo lo hago personalmente a la Gaceta, la capacidad para ejercer una libertad real, no una libertad cacareada como la de nuestros amigos liberalios, una libertad real de poder hablar. Y creo, aquí tenemos, somos gente que escribe en la Gaceta, Alonso tiene un cargo de responsabilidad y es un hombre metido en política, pero sobre todo es tuitero. Y yo quiero hablar de tuitero porque, al fin y al cabo, las redes sociales son la… es un insigne tuitero, malévolo y, por tanto, muy buen tuitero. Y creo que las redes sociales son el respiradero que nos queda prácticamente para huir de ese enorme mastodonte que es la prensa del gobierno, del Estado. El concepto de Leviatán que define al Estado está muy bien, pero necesitaríamos una especie de Leviatán de los medios. Hay un Leviatán mediático frente a la fachosfera o máquina del fango, que son cinco personas chapoteando. Bueno, pues el otro es un auténtico diplodocus, es un monstruo tremendo que controla todo. Y queda, fundamentalmente, algunos medios que se echan al monte a intentar hacer como si fuéramos maquis, ¿no? Valga la expresión, con perdón. Y queda Internet. Y luego lo que más me ha irritado a mí en los últimos tiempos es cómo esa incipiente libertad de Internet, que realmente sus cosas, se ha intentado silenciar y callar con términos como fake news, como bulos, ahora, ¿no? Haciendo dudar de todo lo que surja de la libre expresión del ciudadano o del usuario. Todo ya tiene el marchamo prejuicioso del bulo. Lo que decía el eje antes de la posverdad. Estamos en la posmodernidad, en la posverdad. A ver para cuándo un pos-PP. Estamos en ello. Pero bueno, eso. Yo creo que la situación, para empezar, y me callo ya, es una situación crítica. Y lo digo como plumilla que trata de escribir, está la cosa complicada. Es verdad que la situación... Bueno, no pasa por eso. Un aplauso para Hughes. Yo diría el mejor columnista que existe ahora mismo en España. Así que les recomiendo que la lean en gaceta.es, que era el primer anuncio que tenía yo que hacer en este escenario. Es verdad que la situación ahora mismo es crítica, Antonio, que yo creo que ya te han arreglado el micrófono. Si no hay censura, vamos a intentarlo. Parece que sí. Y es verdad este señalamiento que contaba Hughes de los bulos. ¿Cómo hemos llegado a este punto en el que denunciar los negocios, cuando menos éticos, de la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, con documentos en los que incluso aparece su firma, eso se vende como una fake news. Y es lo que está utilizando también el presidente ahora para querer atacar a esos medios de comunicación. ¿Cómo ves tú ahora mismo la situación en España en ese sentido? Fíjate cuando Sánchez se va cinco días de vacaciones, cosa que creo que nadie que está aquí puede hacer, decidir, me voy cinco días, dejo de trabajar y me pienso si sois dignos de que os gobierne o no. Y bueno, se ve que decidió que seguimos siendo dignos de tenerle la Moncloa, es un honor. Cuando él vuelve, él se va por un problema personal, en teoría, porque está muy triste, muy enamorado y su mujer está pasándolo mal y él también. Y cuando vuelve, viene con soluciones no personales y no políticas, con que va a censurar medios de comunicación, con que los va a controlar, va a acabar con la carrera de periodistas y va a hacer lo que haga falta para que nadie diga algo que a él no le gusta leer o escuchar. Bueno, eso no es un calentón de Sánchez, eso el Foro de Davos, el Foro Económico Mundial lo ha dicho, ha dicho que el principal problema, la principal amenaza a nuestra seguridad, no la suya, a la nuestra, son las fake news. Creo que no, creo que tenemos otras amenazas bastante más importantes en la frontera sur o en muchos de nuestros barrios, sin ir más lejos. Y no solo el Foro de Davos, también muchas agencias nacionales de seguridad, como la española, dicen que nuestra principal amenaza son las fake news, los bulos, el fango. No, hombre, resulta que lo que es su principal interés, controlar la prensa, por dos razones. La primera porque ahora es más fácil que nunca hacer un medio de comunicación, ahora se puede crear y al día siguiente estás, o al mismo día estás llegando a miles de personas. Antes era muy complicado, hace unas décadas. Hacer un periódico era costosísimo, ahora estás en tu casa y puedes llegar a mucha gente con un simple blog y es más difícil de controlar. Y en segundo lugar porque la política está cada día más alejada de la realidad. O sea, cuando a mí un político me dice o me pone cara de, bueno, si se quieren, si un niño puede ser niña si quiere, o me cuenta cuestiones que no tienen absolutamente, que lo estoy viendo con mis ojos y me está queriendo convencer de que es lo contrario, si no controla los medios de comunicación es imposible que eso tenga efecto y tenga un éxito. ¿Qué ocurre? Claro. ¿Cómo lo hace? Pues bueno, el control de siempre. Con dinero, cortando el grifo, con censura, controlando los medios. Ayer decía Sánchez, antes de ayer, que van a trabajar para que se sepa quiénes son los accionistas de los medios de comunicación, que se sepa quién está detrás. Bueno, sí sabemos quién está detrás de los medios de comunicación de siempre. Antes la gente mencionaba, han mencionado en la charla anterior a BlackRock, a Vanguard, a los grandes fondos mundiales. Si uno busca quiénes son los dueños de cualquier medio de comunicación grande del mundo, que se nos ocurra, en España el típico es El País, The Guardian, New York Times, Washington Post, me da igual el que sea, entre los dueños siempre están los mismos grupos, los mismos fondos en todos los países. Y hay un ejercicio aún más fácil. Si vamos a una noticia importante del mundo, una que ocurra, no sé, la muerte de la reina de Inglaterra, me da igual, o una catástrofe o algo bueno, la noticia es exactamente la misma. En diferentes idiomas, pero es la misma en New York Times, en The Guardian, en Le Monde, en El País exactamente la misma. Ahí no hay ningún tipo de libertad. No hay ningún tipo de libertad de prensa. Entonces, claro, resulta que hay otros medios, más pequeños, más libres, que no cuentan lo mismo y hay que controlarlos. Y no cuentan, y no es porque mientan, porque es mentira que mientan. Cuando uno dice que un señor con barba no es una mujer, no está mintiendo, está diciendo la verdad, pero ha de ser cancelado porque va en contra de la narrativa oficial a la que nos quieren someter constantemente. Eso por un lado. Por otro, el otro modo de control es, si esto es el control clásico, el otro es la doma, la doma de los periodistas. Todo lo que sale o casi todo lo que sale de las facultades de periodismo de cualquier parte de Occidente es el mismo producto. Casi que todo lo que entra, pero sobre todo todo lo que sale. Son periodistas o agentes o comisarios hechos para contar una realidad que no existe. Y no porque se les obligue las redacciones, sino porque vienen programados así de la facultad. Gente alejada de la realidad que ha crecido leyendo los medios de los que hablamos y que cuando sale de la carrera cuenta lo que ellos conocen. No es que mientan. Cuando uno va a la redacción, no hace falta del país. En el ABC la inmensa mayoría de los periodistas están programados exactamente igual. Cuentan lo que ellos creen que es la realidad. No hay nadie diciéndoles que tenéis que mentir, tenéis que retorcer esto. No hace falta. Están programados para eso. Y bueno, a eso es a lo que nos enfrentamos. Tenemos una gran suerte, que no es que tengamos a la verdad de nuestro lado, es que estamos del lado de la verdad. Entonces, por mucho que la retuerzan, al final se acaba imponiendo. Tú puedes decir durante 10 años que a las 12 del mediodía es de noche, pero es que vemos constantemente que no lo es. Y por eso medios como La Gaceta crecemos día a día, cada vez más, tenemos más audiencia. Y eso pasa en España y pasa en buena parte del mundo. Claro, ante eso, ¿qué hace Sánchez? Bueno, cortar esos medios que tienen más audiencia y favorecer con subvenciones, con publicidad institucional, con coacción directa, aquellos medios que cuentan lo que el poder quiere que se cuente. Y cuando digo poder, hablo de poder público, por supuesto, pero también de empresas. Que esto que llamamos globalismo es poder público, empresas y grandes medios de comunicación, encamados y diciendo una realidad que nunca existió. Hemos visto el punto de vista del director de La Gaceta, también el punto de vista de un medio de comunicación, en este caso digital, también el punto de vista de un columnista, y ahora nos falta por conocer el punto de vista de esta situación de un periodista que ahora mismo es asesor de comunicación en el grupo ECR, en el que está integrado Vox en el Parlamento Europeo. Y además tuitero, que comentaba antes Hughes, que es uno de los lugares ahora mismo, sobre todo igual después del cambio de dueño, yo diría, de libertad. Cuéntanos, ¿cómo lo ves tú, Alonso de Mendoza? Bueno, yo creo que el panorama mediático ahora mismo solo se puede describir con una palabra, que es absolutamente desastroso. Es un desastre el nivel de manipulación, el nivel de... Iba a decir propaganda, pero ni siquiera es propaganda, porque la propaganda es cuando tú ensalzas o minimizas aspectos de la realidad. Estos van más allá, ahora ya cambian la realidad, hacen una especie de luz de gas, gaslighting, para cambiar la realidad y engañar al público y decirle que lo que ve y lo que nota con sus propios sentidos, con sus ojos, con sus oídos, no es así, ¿no? Y que el blanco es negro, el negro es blanco. Es absolutamente desastroso. Y esto ocurre por dos factores, concretamente. Los periodistas, el primer factor es los periodistas han pasado de escribir para los lectores, de dar las noticias para que sus lectores las lean y entiendan lo que está pasando en el mundo, a escribir para sus jefes. Este es uno de los primeros peligros que afrontamos hoy en día. No tenemos unos periodistas normales que escriban noticias. Esto, igual luego podemos explicar por qué ha pasado. Y el segundo factor es que la prensa, y lo habréis notado todos los que estáis aquí, desde luego en Vox lo hemos notado y todos los partidos que nos acompañan en esta cumbre estupenda lo han notado, la prensa nos ha declarado la guerra. Nos han declarado la guerra a todos y el ejemplo último lo tenemos hace unos días, hace tres días, en Eslovaquia. Intentaron asesinar al primer ministro eslovaco, Fico, Robert Fico. Este primer ministro se opone al tratado de pandemias, se opone al globalismo, se opone a azuzar más la guerra entre Rusia y Ucrania y le han disparado. Es un primer ministro europeo, es decir, es una autoridad. Si le hacen esto a Macron, si le hacen esto a Pedro Sánchez, la reacción de los medios va a ser de escándalo, de qué ha pasado aquí, la extrema derecha ha ido contra ellos. No, no, la reacción de los medios, y esto ha sido en periódicos tanto de izquierdas como de derechas, esto ha sido en Lo País, en el mundo, en el español, en el ABC, la reacción ante este intento de asesinato de un líder europeo fue el líder populista Fico, estaba metido en temas de corrupción, era prorruso, era putinista, o sea, lo estaban justificando, están justificando el intento de magnicidio de un primer ministro europeo. Es una cosa absolutamente increíble. Esto no solo ha pasado con él, obviamente esto ha pasado con un intento de asesinato a Eduardo Bolsonaro, no a Bolsonaro padre, en su campaña, no sé si os acordáis, cuando ganó las elecciones, le clavaron un cuchillo, estuvo en el hospital, y los titulares de los medios eran exactamente los mismos. El ultraderechista Bolsonaro recibe una apuñalada, no se sabe ni de quién, simplemente pasaba por ahí y se le clavó un puñal en el pecho. Entonces, esto es lo que te indica, y esto hay miles de ejemplos, cada vez que atacan o matan a alguien que no sea de izquierdas, que no sea globalista, la prensa encuentra un modo de justificarlo, ya sea poniendo esa etiquetita que usan siempre de el ultra, el populista, el tal, siempre encuentran un modo de justificarlo, y esto lo que nos indica es que están en guerra con nosotros. Es una guerra, por cierto, que no les hemos pedido. Nadie de los que estamos aquí quiere entrar en esa guerra, nadie quiere estar peleándose todo el día con esta gente. Simplemente queremos vivir tranquilos, queremos vivir en paz, y queremos vivir de acuerdo a lo que creemos, a lo que hemos aprendido de pequeños, y a lo que nos han enseñado nuestros padres, a ellos sus padres, y lo que ha funcionado toda la vida. Y esta es la guerra que tienen contra nosotros, esta es la situación. La situación es un desastre, porque es el resumen que podemos hacer ahora mismo de lo que habéis comentado los tres. ¿A qué se debe que hayamos llegado, o sea, cómo hemos llegado a esta situación de desastre en los medios de comunicación? Puede tener que ver en buena parte lo que comentaba Antonio de que directamente desde las universidades ya salen periodistas programados para ser así, para ser amables en este caso con el poder, cuando deberían ser absolutamente todo lo contrario. Pero también, yo como periodista, creo que influye mucho la financiación, o sea, el modelo de financiación que tienen ahora mismo los medios de comunicación. Hay una realidad que nos gusta más o menos y es que cada vez menos personas compran periódicos, o sea, la prensa escrita de toda la vida, menos personas van al kiosco y compran este periódico o este otro. También probablemente porque hayan perdido mucha confianza en esos medios de comunicación, pero sobre todo porque hay muchas otras opciones gratuitas o más baratas por las que informarse. Esto ha llevado a que la gran mayoría de medios en este país viven de las subvenciones. Antes me acordaba, me recordabas, Antonio, cuando decías que todos dicen lo mismo a ese cartel que todos recordaremos de saldremos más fuertes, pero sabemos quiénes salieron más fuertes realmente. Pero esa es la realidad, yo creo que esa portada fue la demostración absoluta de cuál es la situación, de que la mayoría de medios sobreviven ahora mismo de subvenciones que le dan desde el gobierno, desde gobiernos autonómicos, subvenciones de partidos políticos y eso hace que también estén sus líneas editoriales más influidas por ese dinero. El problema es, no sé si tú lo ves así, es que ahora mismo es muy difícil que un periódico o que un medio de comunicación pueda sobrevivir sin esas subvenciones. Entonces, ¿cómo llegar a un modelo en el que debería ser el correcto? Que los medios no reciban dinero de los políticos pero que puedan seguir existiendo. O no, o es mejor que haya menos periódicos pero que puedan ser quizá más neutrales aunque eso implicaría obviamente que muchos medios de comunicación tendrían que cerrar la puerta a echar el cerrojo. Sería tirarme un poco piedras contra mi tejado y decir que lo mejor sería que no hubiera directamente periódicos, pero tu tema es interesantísimo pero quiero comentar una cosa de Alonso. Hay una cita de Gómez Dávila que yo creo es la segunda persona más cita después de Chesterton en la derecha, ¿no? Yo la verdad es que no la recuerdo muy bien pero es algo así como que derecha e izquierda establecida declaran al reaccionario y por reaccionario podemos entender ahora una cosa determinada una enemistad perpetua, una especie de casi como una cosa a muerte y de por vida y si entendemos por reaccionario el que ahora mismo reacciona ante la situación en marcha pues yo creo que se entiende, ¿no? O sea, hay un... es una guerra en la que no hemos querido estar pero las personas que por lo que sea unos por la cuestión woke, otros por la cuestión nacional, otros por la cuestión de la social, otros por la cuestión democrática, los que reaccionan son orillados, ¿no? Y luego lo que dices hay un problema en España creo que hay un problema industrial, digamos, periodístico, es decir, en España hay dos partidos fundamentales y hay un duopolio televisivo y no hay separación de poderes ni separación de medios. Entonces, pues tú puedes tener una barquita e ir contra el portaaviones, ¿no? Y no hay mucho más. Y es un fracaso real de la derecha sociológica, sobre todo de la élite de la derecha, de los... esa derecha que se supone que va contra el PSOE pero que es la que financia los medios del PSOE. Y finalmente en ese matrimonio entre el poder político y las empresas, las corporaciones que se refleja en los medios está el mal actual. Ese es un maridaje, un matrimonio que eso es muy difícil de romper porque aparte se viste de víctima, se viste de contracultural pero son el poder, ¿no? Entonces, los que no están ahí, los que van cayendo del guindo son, somos personas perplejas solitarias que tratan de juntarse y que creo que ahora mismo acuden a los medios, para mí es muy importante entender los medios de comunicación ahora como una cosa terapéutica. Deberíamos llevar una cruz roja o una cruz verde como las farmacias porque a mí me pasa que necesito encontrar personas que me digan la verdad o algo parecido a la verdad de un modo... O sea, tengo una necesidad física, tengo una necesidad diaria de encontrarlo, ¿no? Y cuando encuentro que alguien dice lo que yo pienso me siento en paz, me da salud, me quita nervios, me quita mala leche, ¿no? Entonces, es como me ahorro tener que salir a correr o pegar cuatro gritos o hablar contra la televisión, ¿no? Entonces, yo creo que no sé si la libertad de prensa, un cierto equilibrio de tendencias periodísticas es una cuestión de salud mental para la población porque, y a cabo, se dice que nos gobiernan patócratas, locos, nos gobiernan auténticos perturbados. Es una cosa que está escrita y cada vez más gente, antes la he lo dicho, es gente que está realmente mal de la cabeza y que transmiten su locura ideológica. Bien, pues los medios son transmisores de esa sin razón. Entonces, yo reivindico, antes que la verdad periodística, una verdad sanitaria, realmente, ¿no? Realmente, es que... Antonio, sí. Nos habla... No, no. Continúa tú, Antonio. Viene a preocuparse por los bulos un tío que no le dice la verdad ni al médico. O sea, como si, ya ves tú, como si de verdad le preocupase algo la verdad a ese señor o a los que tiene alrededor, me da un poco igual. Decías que es una guerra de estos poderes contra partidos como Vox o con los que están aquí representados en el ECR, que solo está entre el poder establecido y la gente corriente, que él es solo un intermediario y si él cae nos tocaría a los demás. Y claro, ¿cómo hacemos esto para que haya medios libres? Hombre, pues nosotros en Gacete hicimos un estudio y es casi imposible encontrar un medio en España que se financie sin gasto público, sin publicidad institucional o sin subvenciones directas. De hecho, hay medios que en teoría son muy liberales y que viven absolutamente del poder público. Y sin embargo, hay medios que son bastante de izquierdas que sí viven de la contribución de sus lectores. Claro, es que escriben para sus jefes y para sus amos. O sea, no solo para sus jefes, escriben también para los señores que ponen el dinero y que les dicen lo que tienen que decir. Ya no se escribe para los lectores, pero igual que las empresas cuando Jeep hace anuncios en contra del diésel o Burger King en contra de la carne, es que tampoco se debe a sus clientes. Se debe a otra fuente de ingresos mucho más poderosa. Y claro, nosotros estamos aquí inermes, casi, pero cada día más organizados y más representados contra unos poderes que pasan de nosotros, que simplemente servimos para pagar impuestos y mantener esa rueda. Es una especie de despotismo iletrado, más que ilustrado, no sé, totalitario, para lo que nosotros solo servimos, no ya para votar cada cuatro años, porque vota y luego se unen a Bildu y a quien haga falta con tal de seguir gobernando o le perdonan sus delitos a un señor catalán para seguir en la Moncloa. Entonces, da igual, casi que para votar estamos para pagar impuestos, cuanto más mejor, mientras ellos no dependen ni de sus clientes ni en este caso de sus lectores. Millones de subvenciones, millones y millones de subvenciones, bueno, creo que todos en este palacio sabemos cuál es el medio que más subvenciones recibe, creo que lo tenemos bastante claro y es curioso porque yo como periodista hablaba el otro día Alonso con un amigo que no se dedica al periodismo y le decía claro, es que ahora mismo si se retiraran las subvenciones a muchos medios de comunicación cerrarían y muchos periodistas irían a la calle y él me decía bueno, pues que cierren, cuántos autónomos han tenido que cerrar esos negocios y no han recibido ningún tipo de subvención y aquí soy yo la que me estoy tirando también piedras a mi tejado, pero ¿cómo lo hacemos si no, Alonso? No sé si a lo mejor es planteable ir más hacia un modelo de pago o ¿cuál es la posibilidad? Pago me refiero a esas suscripciones que por ejemplo ahora también se han implantado algunos medios de comunicación para leer ciertos artículos Hombre, yo lo que creo es que subvenciones a los medios no tengo una opinión formada sobre si hay que subvencionarlos o no será en función de la situación del momento ¿no? Pero sí que es verdad que si, lo que no puede ser es que un medio como Lopais que lleva en quiebra Ese era el de las subvenciones 10 años o 15 años o 20 años se le esté rescatando permanentemente porque además no se está rescatando a sus empleados que siguen haciendo eres y siguen despidiendo a periodistas para contratar a periodistas más baratos quieren la eutanasia para los demás pero no para ellos exacto que los desconecten los desconecten ya fue el PP fue el PP el que rescató el país la matoneta ¿no? no puede ser que la sexta lo mismo la sexta la rescató Rajoy por cierto la sexta estaba en quiebra coge Soraya Sáenz en Santa María y se inventa un apaño para que hagan una fusión con Antena 3 y ahora los servicios informativos de Antena 3 dependen de la sexta es decir la línea editorial no ha girado de derecha no ha influido la derecha en la sexta ha influido la sexta en Antena 3 entonces hay que ver lo primero que hay que hacer es no rescatar a este tipo de medios si un medio grande está en quiebra por mil factores pues porque tiene unos sueldos a sus directivos increíbles una serie de gastos increíbles se va a la quiebra pues se tiene que ir a la quiebra no tiene más hay muchos youtubers hay muchos influencers que se lo están currando muchísimo con muy pocos medios y el que cae de ahí el gobierno no le está rescatando y otra cosa que no se puede hacer es que no solo se está rescatando a medios y subvencionando a medios es que el Partido Popular hace poco ha creado un medio que se llama Artículo 14 qué maravilla no sé si lo habéis tenido ocasión de leerlo es un medio que no lee absolutamente nadie no lo lee nadie su cuenta de Twitter tiene un like de su director y un retweet de ventas del medio este pero es un medio que yo estuve viendo el otro día al organigrama y tiene a un montón de gente es un blog muy cutre además porque está muy mal hecho pero tiene a un montón de gente y tiene a un montón de gente que trabajaba con la anterior dirección del Partido Popular es decir se han inventado un medio que se llama Artículo 14 el Artículo 14 es el que habla de la igualdad es un medio para hablar de feminismo esto lo está haciendo el PP esta es la batalla cultural que está haciendo el PP fabricar un medio para colocar amigos suyos y a su anterior dirección para decirle al gobierno que no está siendo suficientemente feminista en esto se gasta el dinero el Partido Popular esto hay que vigilarlo hay que controlarlo y una vez que lleguemos al poder hay que cortarlo de raíz como ahora está tan de moda lo de las esferas la esfera del fango de almacia negra de la tontosfera en la que creo que estaríamos más o menos ya todos pero yo últimamente ya utilizo solamente la peperosfera la peperosfera hay que es enorme tú te pones a mete es que es el la vía láctea es el lo que cabe ahí a tres media a tres media tiene la sexta luego tiene la tres que es el peperismo ambiental ¿no? es ¿por qué pienso como pienso? coño pues porque está y luego está los muajajá que son los irónicos de la onda cero que son los la línea crítica todos tienen común darle a Vox y al populismo y al liberalismo y entonces hay que tener muy claro que hay un poder que es la máquina progre de Sánchez y sus mariachis que luego es la universidad es el cine es todo la academia y luego está esa irreductible peperosfera de liberales con cargo al presupuesto que gritan mucho por las mañanas etcétera etcétera y todo ese mundo yo creo que es lo que poco a poco poco a poco antes de ir a por la enorme esfera superior hay que ir a la peperosfera y un poco pues eso es decir tenéis hasta un medio feminista el artículo 14 e ir desgranando un poco las falacias de ese mundo muy poderoso ¿Hasta qué punto creéis que tienen influencia estos medios de comunicación? Porque a mí por ejemplo me pasa mucho bueno en mi círculo la gente sabe que trabajo pues hay que trabajar en Fundación Dicenso que trabajo en Gaceta entonces me dicen he escuchado al señor que grita mucho por las mañanas y me está diciendo que ocurre esto ocurre esto y ocurre esto o sea realmente ¿Hasta qué punto creéis que puede influir luego en el voto de los ciudadanos lo que se dice en los medios de comunicación porque muchas veces se dice creo que no tanto o ya nadie prácticamente compra el periódico pero mucha gente sí que ve la televisión mucha gente escucha la radio ¿Cómo lo veis? Alonso creo que querías o Antonio No, no, Alonso dale yo creo que yo antes creía que no influían tanto pero influyen muchísimo no influyen por lo que dicen sino porque son muchos es un aparato muy grande utilizan esta técnica de usar etiquetas que solo las usan con nosotros por cierto lo de extremista ultraderechista negacionista machista misógino tal influyen mucho porque son muchos al final y entonces crean una sensación en la población de aislamiento es decir si todos estos medios están atacando da igual lo que le digan están atacando a Vox a nosotros la población no piensa racionalmente oye pues el medio este está diciendo que Vox es esto es malo por esto esto y lo otro lo que el votante y el español y la persona de a pie que no está politizada ve ahí es que Vox está aislado por lo tanto tiene que ser algo malo tiene que ser algo marginal a nadie le gusta estar aislado estar con los pequeños con los que están llamando locos yo creo que los medios de comunicación tienen ese poder enorme todavía porque todos repiten el mismo mensaje y ese mensaje le llega a todo el mundo y por mucho que nosotros nos revolvamos contra esto ya nos hemos dado cuenta de que a ellos les da igual ellos siguen mintiendo nos siguen usando las mismas etiquetas y eso sigue funcionando y hay que buscar la manera de que no funcione que más o menos lo estamos rompiendo porque porque es verdad que a todos los que estamos aquí me parece nos da igual que nos llamen fachas hasta es como una medalla yo me preocupo cuando no me llaman fachas y hablo algo hecho mal Antonio ¿cómo crees que influyen lo que se dice en los medios de comunicación? yo creo que sí influyen por desgracia mucho en España influye demasiado la televisión comparado con otros países del occidente todavía sigue influyendo y generan un ecosistema una realidad paralela y la labor que tiene ahí la derecha sociológica la derecha tradicional mediática en blanquear ese mundo irreal que nos plantea la izquierda es gravísimo porque a ver el país no engaña a nadie pero cuando uno pone una radio de estas en las que gritan por las mañanas o pone o lee un periódico tradicionalmente el que leían nuestros abuelos y se encuentra con que tiene noticias donde se bendice el fenómeno trans o la inmigración ilegal pues claro ese blanqueamiento es gravísimo porque ya no lo dice solo la izquierda entonces el lector que tiene muchas cosas que hacer durante todo el día llega por la noche pone la tele y ese es un rato que tiene de conexión con la política con la realidad en otros países no pasa tanto y con Vox es constante el etiquetado pero es que y lo hacen como si fuese una minoría cuatro gatos cuatro locos cuatro ultras pero es que hace lo mismo con Meloni que gobierna en Italia o con Orban que gobierna en Hungría o con Trump que ha ganado las elecciones en Estados Unidos o con Bolsonaro que las ha ganado en Brasil quinto país más grande del mundo y hacen lo mismo o sea no es porque haya menos gente es porque al final ellos los medios están para crear esa sensación para crear esa falsa realidad y no se porque no se deben a sus a sus lectores al final seguramente el cambio en la financiación de los medios les llevaría a tener que responder a a dar contenido interesante a los lectores a tener que buscar más audiencia diciendo la verdad ayudaría a medios que si lo hacen a poder competir de verdad de igual a igual pues si al final tú no optas a cierta financiación no puedes competir de igual a igual y animaría a mucho empresario y a buena parte del sector privado a anunciarse en medios en los que ahora mismo pues no se atreve a anunciarse porque hay un estigma y hay unos países más que en otros y para eso hay ejemplos de países que han ido haciendo eso que van un poco por delante de nosotros pero aquí también llegará porque no es que es insufrible o sea hay radios que van naciendo hay medios que van surgiendo y siempre crecen siempre crecen aunque sea muy difícil muy difícil tener licencias para ser vistos aunque sea muy difícil llegar a oyentes tener publicidad siempre crecen porque hay una demanda porque uno pone la tele y no le dicen lo que sabe que es verdad jamás nos estamos quedando ya prácticamente sin tiempo Hugh sé que quiere comentar algo y os voy a decir a cada uno que me digáis cómo lo solucionamos algo positivo porque es verdad que hemos planteado todo de una manera bastante negativa pero tiene que ser muy rápido porque ya prácticamente no tenemos tiempo y bueno quería aclarar que el señor que grita por las mañanas no es Javier García Isaac que por cierto también grita mucho pero en este caso no nos estamos refiriendo a él que a él sí que le escuchamos también Hugh y luego cada uno me decís una píldora de cómo arreglar todo esto aunque bueno sé que es es complicado bueno yo la forma de arreglarlo ya te la digo que es la revolución una revolución pero vamos esto es muy difícil yo otra cosa creo que no hay lo que hace la gente esta gente los medios es etiquetar como decís constantemente como un vecino amnésico o sea tú te lo encuentras en el ascensor y te dice hola populista bueno no y dices concretamente soy conservador identitario o lo que fuera al día siguiente hola y liberal populista todos los días todos los días todos los días al final una fórmula es coger tú reapropiarte de la etiqueta pues sí soy populista a la americana o el team facha en internet somos sí somos fachas por cierto yo creo que todo el mundo recuerda la primera vez que le llamaron facha despectivamente yo me ocurrió en mi tierna infancia y la tengo grabada y bueno pues eso yo creo que funcionan etiquetando y creando unas realidades ambientales lo que uno de nosotros puede decir en un medio no interesa a nadie personalmente creo lo que lo que genera es esa especie de calado de gota que va cayendo y que crean las personas que casi no ven los medios pero que pasan por encima por delante de la tele rápidamente se llevan la etiqueta se llevan la soledad la soledad de alguien alguien siempre en entredicho la palabra extremista nadie quiere un extremista porque es el que discute no sé qué con eso basta y yo creo que eso es muy complicado rápido Antonio y Alonso porque ya me regañan si no nos vamos ya buena noticia estamos aquí hace unos años hace 10 años esto era impensable que hubiese una y esto pasa en España y pasa en todo Occidente que hubiese reuniones de gente harta de ser engañada y estar oprimida o mentida o utilizada por el poder político por el poder empresarial hay unas elecciones europeas en 3 semanas y vamos a ver como muy posiblemente los dos grupos ECR e ID que están a la derecha de la derecha tradicional europea tengan un bloque más grande que el Partido Popular por primera vez en la historia hay buenas noticias bueno yo para solucionar todo este tema es bastante complicado es verdad todos hemos visto que los medios se han vuelto completamente locos yo ahora veo leo una noticia o veo la televisión y creo que soy de otro mundo creo que nos pasa a todos esto ves algo dices Manolo de repente es una mujer o sea unas cosas que nadie entiende para solucionar el tema de la guerra mediática o el tener nosotros unos medios yo creo que España tiene empresarios tiene bastantes empresarios yo creo que algún empresario valiente también tendría que montar empezar a montar medios del otro lado con valentía para eso hay que fijarse mucho en Hungría en Hungría están haciendo muy bien todo este tema y quiero acabar con un mensaje de esperanza y es que es verdad que los medios están cada vez más locos la prensa está desatada completamente con las manipulaciones es todo muy absurdo y cada vez más cada día piensas no pueden caer más bajo y al día siguiente caen muchísimo más bajo pero esto es una buena señal porque esto significa que estamos ganando que están desesperados porque ellos ahora mismo son el animal moribundo la serpiente moribunda cuya mordedura al final es la más peligrosa y ellos lo saben y por eso están tan nerviosos con tantas ganas de censurar tantas ganas de insultar y tantas ganas de acabar con nosotros ese es el mensaje de esperanza no podrán estamos ganando y lo saben no podrán pues lo vamos a dejar lo vamos a dejar aquí ya saben lean gaceta en gaceta.es para también estar informados desde el lado bueno de la historia y bueno fuerte aplauso para ellos Antonio Muloni Alonso de Mendoza y Jux gracias gracias gracias